El precio del frijol continuará en aumento hasta llegar a 25 Córdobas de Libre en el mercado nacional, manifestó Javier Pasquier, presidente de la Federación de Cooperativas para el Desarrollo. El frijol fue afectado por los huracanes, lo cual hizo que hubiera merma en el rendimiento de aproximadamente un 30%. Entonces, la producción no fue la esperada, pero es suficiente para abastecer el mercado nacional y todavía poder exportar. Porque, digamos, nosotros consumimos alrededor de 235 mil quintales de frijol mensuales y si tuvimos una producción de 1.200.000, entonces tenemos frijol suficiente para el consumo y para la exportación. Por otro lado, informó que Nicaragua está exportando en frijol 115 millones de dólares, colocándose en uno de los principales rubros de la exportación que van rumbo a los Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica y Honduras. En los dos últimos años en el país, las exportaciones del frijol han venido aumentando. Ha habido demanda, por ejemplo, cuando comenzó lo de la pandemia, se incrementó significativamente las exportaciones principalmente a Estados Unidos y a El Salvador. Claro, la gente priorizaba más la comida que otras cosas. El frijol es el producto más vendido a nivel nacional debido al bajo costo y exquisito sabor en las mesas de los nicaragüenses. Gisela Castillo, Noticieros 23.